¡Suscríbete al canal! El link de uno de los más recientes videos de La Patria Grande Y también el link que los va a llevar directamente a nuestro nuevo canal que es Patria en Directo Para que síganme de cerca las transmisiones completamente en vivo todos los sábados 3.15 de la tarde, hora del Centro de México Y bien pues, resulta mis queridos amigos que se encienden todo tipo de alertas en nuestro México Y es que no nada más tenemos que seguir enfrentándonos al coronavirus para vencer esta enfermedad Sino que resulta que hay más piedritas o hay más topes que seguir saltando en el camino a la búsqueda O a la lucha por la salud de las y los mexicanos Y es que en esta ocasión resulta, y todo parece ser, que ya los científicos lo confirmaron Se trata de una nueva cepa del Zika Esta enfermedad que también se transmite a través de los mosquitos Justo cuando quiere empezar la temporada de lluvias en México Se descubre una nueva cepa Como es una cepa nueva, como es una enfermedad nueva De momento todavía no se tiene un medicamento exacto que lo pueda solucionar Algo similar con lo que ha pasado a nivel mundial con el coronavirus Pero esto simplemente dentro de México Vamos a ver la siguiente información Científicos detectan nueva cepa del Zika Que podría desatar nueva epidemia El Zika puede causar parálisis en mujeres embarazadas Puede causar defectos congénitos en el feto Si se presentan síntomas suelen ser moderados Y duran menos de una semana Incluyen fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones y en los ojos No existe ninguna vacuna o tratamiento específico Sin embargo, se hace hincapié en aliviar los síntomas Hacer reposo, rehidratarse e ingerir paracetamol Para aliviar la fiebre y el dolor Se debe evitar el consumo de aspirinas y medicamentos antiinflamatorios No esteroideos Como el ibuprofeno Una nueva cepa del virus Zika está en circulación Esto en Brasil Pero se puede extender a lo largo de toda Latinoamérica Estos son los datos que se tienen Esta es la información que se tiene Un nuevo virus peligrosísimo Que está aterrando nuevamente a América Latina Y que dentro de poco tiempo Podría llegar también al territorio mexicano Cuando nosotros justamente estamos enfrentando Cuando apenas estamos Bueno, nos decía el subsecretario Hugo López-Gatell Hace unos cuantos días Te presentamos aquí la información en patria De que apenas empieza a haber una desaceleración de los casos Esto quiere decir Que sí sigue habiendo casos de contagios Pero que estos contagios se están dando En una velocidad un poco más lenta En comparación a lo que teníamos hace unas semanas Incluso se presentaba el semáforo Tras 22 días de estar en encierro Y veíamos que la mitad de la República Mexicana Ya estaba en color naranja Y la otra mitad en color rojo Lo cual pues todavía son señales Para permanecer alertas Y cuidando nuestra salud Pero que nos hablan de que poco a poco La situación puede irse mejorando Apenas teníamos esta información Apenas teníamos estas notas Apenas estábamos empezando a brincar de gusto Creyendo en que pronto lo íbamos a superar Cuando se da lo de esta nueva cepa del Zika Y cuando además llega al territorio nacional Un polvo proveniente del desierto del Sahara Lo cual, de acuerdo con el subsecretario Hugo López-Gatell Y ahorita vamos a ver lo que tal cual él señaló En conferencia de prensa Pues este polvo podría complicar todavía las cosas Más todavía el panorama Para nuestros enfermos Para nuestros casos positivos con COVID-19 El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud López-Gatell aseguró este miércoles Que el polvo de la nube del Sahara Que está llegando a México Aumenta la tasa de mortalidad en individuos Que padecen enfermedades respiratorias O cardíacas crónicas Las partículas del polvo de Sahara Tienen un tamaño de entre 2.5 y 10 micras Que son las partículas respirables Entonces efectivamente Estas partículas respirables Pueden entrar por nariz, boca Y al momento de respirar Y alojarse en la tráquea o en los bronquios Dijo el doctor en epidemiología Al ser cuestionado en conferencia de prensa Sobre si este fenómeno Puede afectar a las personas Que padecen COVID-19 Pueden incrementar la mortalidad En estas personas En general en personas Que padezcan enfermedades respiratorias crónicas En personas que padecen Enfermedades cardíacas crónicas Personas con EPOC En la que está la bronquitis crónica El emfisema y el asma Pueden precipitar complicaciones De estas enfermedades Y pueden aumentar la mortalidad Esto fue lo que estuvo señalando Es decir, México Que todavía se está enfrentando A la batalla contra el coronavirus Tiene dos lados de donde estarse cuidando Por uno, este polvo del Sahara Que ya está en territorio nacional Y que podría todavía complicar No nada más a los pacientes con COVID-19 Ya lo vimos a personas Con problemas cardíacos, respiratorios De más situaciones así Les puede complicar todavía más Estas enfermedades Y por otro lado También tiene que cuidarse De la nueva cepa del Zika Que fue descubierto en días recientes Y del que esperemos Pues no crezca En proporciones tan alarmantes Como lo hizo en poco tiempo El COVID-19 Que se encuentre pronto Una manera de atender De erradicar esta situación Y es que si bien Estamos llegando En temporadas de lluvias Y el mismo subsecretario dijo Que esto No favorece Al coronavirus Pero sí favorece A otra enfermedad Que es grande enemigo Que es grande enemigo De los mexicanos Sobre todo en Jalisco En donde Enrique Alvaro Ramírez Ni ha podido solucionar este problema Ni lo va a poder solucionar Se trata del dengue Que casualmente Es otra enfermedad Que también se transmite Gracias a los mosquitos Estamos en temporadas De lluvia Y es cuando Sale el nuevo brote Del Zika Que se transmite Por mosquitos ¿A qué voy con todo esto? A que actualmente Pues vamos a tener Un mayor rezago De agua Va a haber agua Que se estanque Y hay que tener Mucho cuidado con eso Para que Ni se nos genere El mosquito del dengue Ni se nos genere El mosquito del Zika Por aquello de las recochinas Dudas Vale más Que prevengamos Y que cuidemos Nuestra salud Porque todavía No ganamos La batalla del coronavirus Todavía El personal médico Esta muy enfocado Y le esta dando Su prioridad A la batalla del coronavirus A cualquier otra Enfermedad No quiero decir No quiere decir Esto que no estan atendiendo Otros casos De otras cosas Porque si lo estan atendiendo Pero su prioridad Son los pacientes Con coronavirus Y bien pues Esto es lo que dijo El subsecretario Hugo López-Gatell También en referencia Con esta situación Que se esta dando Con el polvo Del desierto del Sahara De estos Dos grandes peligros A los que México Se tiene que cuidar ya Para no complicar Las cosas En materia de salud Coronavirus O no Ambas Ambos desafíos Pueden generar Problemas grandes A la salud De miles De mexicanos Partículas de arena Que se estan propagando Desde el Sahara Esta es una zona Desértica Por todos Conocida O por la mayoría De las personas Muy muy extensa Pero que Con este fenómeno Del calentamiento global Progresivamente Ha ampliado Su superficie Pero tambien Su sequía Parece una curiosidad Que un desierto Pudiera estar mas seco Bueno En las zonas Desérticas En los márgenes Se va expandiendo La zona De sequía Y esto Ha precipitado Que se expanda Cada vez más Estas nubes No es la primera vez Que ocurre Estas nubes De arena Esto está afectando También Al continente europeo Desde hace algunos años Para el tema De salud Y específicamente De COVID Estas polvos Los polvos Que viajan A largas distancias Esto es El Sagar Está en África En el norte de África Recorrió Todo el océano Atlántico Ha llegado Por el Caribe Y está afectando A las islas del Caribe Y a La península De Yucatán Y las partículas Tienen un tamaño De entre 2.5 Y 10 micras Que son las partículas Respirables Entonces Efectivamente Estas partículas Respirables Entran O pueden entrar Por nariz Y boca Al momento de respirar Y alojarse En la tráquea En los bronquios O llegar incluso Las de menor tamaño Las 2.5 Hasta Los terminales Los bronquiolos Y los alveolos En los pulmones Pueden incrementar La mortalidad En general En personas Que padecen Enfermedades respiratorias Crónicas Y enfermedades Cardíacas Crónicas Personas con EPOC Enfermedad pulmonar Obstructiva crónica En las que Característicamente Está la bronquitis crónica La El enfisema Y el asma Pueden precipitar Exacerbaciones O complicaciones De estas enfermedades Y pueden Aumentar la mortalidad Este incremento De la mortalidad Ha sido descrito En múltiples estudios Epidemiológicos En relación Con la contaminación Ambiental En síntesis La recomendación Para las personas Para usted Que tiene un familiar Que tiene Enfisema O usted Que padece Bronquitis crónica O usted Que tiene un hijo Con asma Y vive En el sureste Es Procure Estar en casa Con mayor razón Procure estar en casa Que la persona Que tiene estas condiciones De riesgo Permanezca en casa El mayor tiempo posible Hay que mantener Cerradas Las ventanas Cuando esto es posible Desde luego Ahorita con la temperatura Cálida Eso puede complicarse Y mantener Baja actividad física A lo largo del día Aquí es una Recomendación específica Para evitar Que con la Inspiración Intensa Pudiera Incorporarse Una mayor cantidad De partículas Gracias Y bien pues Esas fueron las palabras Del subsecretario Hugo López-Gatell En referencia A lo del polvo Del Sahara Ya se los dije Vale más Que tratemos De cuidarnos De que prevengamos Cualquier tipo De enfermedad Que al rato Nos estemos sintiendo mal Nos duela algo O estemos Gaste y gaste Y gaste En medicamentos Y perdiendo Valioso tiempo Que podríamos disfrutar En el trabajo Con la familia Con las amistades Acosaditos En una camita Porque nos sentimos mal Esto es una simple Invitación A que nos cuidemos Ya se los dije Hay dos cosas más De las que México Tiene que cuidarse Y preocuparse Además Del ya conocido COVID-19 Yo soy Carolina García De la Unidad de Investigación De Patria 24-7 Recuerden suscribirse A nuestro canal Activar la campanita Para que estén Al pendiente De los contenidos Que generamos Para ustedes No olviden dejarnos Su opinión En los comentarios Y seguirnos En nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal!